Muy bien amigos, aquí nos encontramos nuevamente grabando los pocos árboles que quedan aquí en Sarabanda a causa de los terribles incendios. Esta zona donde voy pasando en este momento estaba lleno de árboles. Ahora son pocos árboles los que quedan a causa de los terribles incendios. En esta parte de aquí, si se pueden ver un poquito más, se puede verlos. Y miren aquí cómo queda. ¿Por qué? Por la mano criminal del hombre. Porque aquí se han... Grandes incendios se han dado en los últimos días. Y todo eso a causa para sacar provecho de eso y seguir vendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!